librería, pero para empezar, cuando uno está empezando esa librería es relativamente fácil de manejar y es buena, está probada con diferentes tipos de clientes, en cambio si tú haces la tuya propia demora un montón, bueno demora un montón en entender, en el código no es tanto, pero entender si es un poco complicado entender todo sobre web software, yo tengo un manual, está en mi blog, todo sobre web software, el protocolo en sí, ya, le voy a crear un proyecto y ya hemos creado aplicativos de servicio windows, esta vez voy a crear uno de consola nada más y le voy a llamar demo, se supone que es 30, ya, entonces voy a crearlo acá en demos, se va a llamar demo 30 y este va a ser mi servidor socket, ya, ahora si yo quiero puedo tener uno solo, puedo tener uno por cada aplicativo, depende, bueno, este es un genérico, ya, a ver, entonces arranco, a ver, la librería se llama FLEG, entonces yo acá tengo en UCB, dice librerías, vamos a colocar acá terceros, terceros, ya, o general, no, así, general, librerías, terceros, en el fondo terceros, ya, y ahí vamos a copiarte a FLEG, profe, ¿cuál FLEG?, en otras capacitaciones, tengo, por ejemplo, acá en el demo 28, tengo una de FLEG, FLEG, ya, entonces la voy a copiar, capacitaciones UCB, librerías, terceros, y ahí tienes el fuente, ¿no?, FLEG, ya, entonces lo primero que haces es referenciar a FLEG, es una librería pequeñita, ¿no?, es buena, de todas es pequeñita, ¿no?, es open source, también hay FLEG para otras, o sea, esta está en Cichar, pero también hay FLEG, o hay otras librerías socket para PHP, Java, ¿no?, son chiquitas la mayoría, ¿cuál? FLEG, examinar, así es, BIM, UCB, librerías, terceros, FLEG, es la única de terceros que vamos a usar en el curso, ya está, y luego tienes que hacer tu using a FLEG, solo, ¿no?, a la raíz, ya está, y eso es todo, y ahora vamos a copiar y pegar el código de FLEG, ¿no?, todo esto, lo voy a copiar, control C, cerrar y pegar, a ver, esto es un programista de consola, ¿no?, ya, acá dice, iniciando a servir WebSocket, y obviamente, acá, ipconfig, ¿no?, que ip me ha dado 10, 34, 2, 32, 2, 20, 10, 34, 2, 32, ¿no?, 20, bueno, hace un ratus en el 2007, ¿no?, en el 2008, pues, a ver, de nuevo, 10, 34, 2, 32, 2, 20, 2, 20, ¿está bien o no?, ya, este es la ip del servidor, y este es el puerto que quiero abrir, entonces, la cosa es así, a ver, lo que tú haces es declarar tu variable de servidor y tu variable de clientes, clientes es una lista, una lista de conexiones WebSocketConnection, así lo maneja esa clase, son los clientes que se van a conectar, así es, a esta lista le va a hacer add, 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 para agregar, ¿no?, una nueva conexión, y el servidor se llama WebSocketServer, estas dos clases, WebSocketServer y WebSocketConnection, son clases, ¿de quién?, de FLEG, así es, profe, si yo mismo lo quiero crear, esto es un TCP Listener, ¿no?, y este es un, es un TCP Client, o un Web Client, ¿no?, cualquier Client, Socket, ¿ya?, y este es un TCP Listener, que lo quiera crear así desde cero, ya, entonces, a ver, ni bien ejecutes este aplicativo, sale este mensaje, iniciando a servir WebSocket, acá le haces un new y te crea el servidor, y start lo inicia, ¿está bien se entiende?, ahora, cuando un cliente se conecte con este servidor, automáticamente entra un objeto Socket, ¿sí?, y cuando se conecte, solito se dispara un evento que se llama el onOpen, ni bien alguien se conecte, va a salir este mensaje, conexión abierta, y la IP del pata que se está conectando, ¿ya?, y el nombre de la máquina, ¿no?, del que se está conectando, ¿entendido?, o sea, si ustedes se conectan va a salir su IP y su nombre de máquina, ya, ahora, ah, obviamente que ni bien se conecten ustedes, lo que hago es agregar este objeto Socket a mi lista de Socket, ¿sí?, este Socket es de tipo WebSocketConnection, pues, ¿no?, nada más que clientes es una lista, ¿así se entiende?, ya, cuando ustedes cierren la conexión, cierren el Socket, cierran el browser, por ejemplo, solito se dispara el onClose, y lo que tengo que hacer acá es remover este objeto de la lista de Socket, y ahí te sale conexión cerrada, ¿no?, y el motivo, este ConnectionInfoOrigin, te dice por qué lo cerró, normal, por caída, etc., ahora, para finalizar, ojo, solo hay dos eventos, ¿ah?, onOpen, onClose, cuando abre y cuando cierra, cuando el browser, ah, puede ser el browser o puede ser un aplicativo Windows, ¿no?, también puede ser, me envía un mensajito, automáticamente, si me envía un mensaje texto, se dispara el onMessage, y si me envía un archivo binario, si me envía data binario, o sea, bytes, se dispara el onBinary, si me envía un mensajito, yo agarro ese mensajito, y le hago Send, pero este Send, le hago a todos los clientes, este cliente, lo convierto a lista, y le hago ForEach, ¿qué significa?, que el mensaje se lo estoy repartiendo a todo el mundo, si no le quieres repartir a todo el mundo, ahí tienes que aplicar lógica, o lo otro es que le repartas a todo el mundo, y en el cliente, en el browser, hagas una lógica para que no se presente, ¿me dejo entender?, bien, este es un genérico, ¿no?, todo lo que recibe, se lo envía a todo el mundo, ¿alguna pregunta?, y ahí para finalizar, igualito, cuando me envíes un mensaje binario, o un archivo binario, yo envío el archivo a todo el mundo, entonces, acá dice, servidor WebSocket, iniciado, ejecuto, y ya tengo, ¿no?, el servidor, y me pide permiso, pues, ¿no?, no es que este es un aplicativo de consola, hay que ejecutarlo, ¿con qué?, con administrador, ¿no?, pero ahí me dice que ya lo levantó, ¿entendido?, hasta ahí se entiende?, ¿se entiende?, ya, ya está tu servidor Socket, ahora es hora de hacer un chat, el chat que hicimos la vez pasada era Windows, ¿no?, ya, vamos a hacer chat, pain, etc., etc., todo web, ¿ya?, datos, así es, sí, sí, al toque, abro otro Visual Studio, su compañero quiere datos, sí, vamos a hacer datos, entonces, archivo, nuevo, el datos ya hemos hecho un ejemplo de mantenimiento, lo que voy a hacer es incorporarle nada más, ¿no?, cómo sería con Socket, me demoro 20 minutos exagerando, y entonces creo un nuevo proyecto, ¿ya?, le llamo un aplicativo web, ah, profe, pero el anterior ya tiene que bajar el video, ¿no?, claro, el anterior ya acabó, presión F10,